Entonces viene la señora de la panadería de mi casa y me dice ¿Cómo llovió? Toda empapada. Me dice, ¿cuándo llovió? Sí, por mi casa, ya vi por la boca. Llovió. Claro, llovió 8 menos 5. Yo sentí la lluvia. No llovió en tu casa, pero llovió en Barrio Norte. Ahí a 10 cuadras de tu casa llovió. No había nada. A mí me despertó la lluvia y no hay cosa más linda que sentir la lluvia. Claro, claro, claro. Pobre Nacho, ya estaba laburando. Ya, no, ya estaba, estábamos escuchando así a la mañana. Así que es un despertar. Alguien tiene que laburar. Totalmente. Cuando vos no te tenés que andar a las 5 de la mañana. No lo extraño a ese tema. La lluvia te arrulla cuando te tenés que andar a las 5 de la mañana. Longobardi, este besito es para vos. Para vos, sí. Yo no lo extraño al horario temprano. No partimos, nadie lo extraña. Vamos a felicitarte, Cris, por la bendición. A todos nos felicitemos. Estamos ahora de visitantes. Nos felicitamos primero a vos. Y yo te de. No, bueno. Es impresionante, Cris. Y compartir esto con la gente. Nos autofelicitamos. Es un mimo, ¿no? Un mimo alegría. Agradecemos a la gente. Sí, obvio. Es que esto es de los oyentes. Por supuesto. Sí que eso es una alegría que compartimos. Y que linda compartirla entre todos. Sin ellos somos el hijo de la lágrima, la hija de la lágrima en mi casa. Viste que en esta radio nos ponemos contentos todos cuando le va bien al otro. Que es algo atípico. Viste que hay otras radios en las que se mata. ¿Por qué le va bien a este? ¿Por qué? Bueno, me va bien a mí, pero al otro también le va bien. Sí. Es una actitud en la vida. Es que hay un clima. Sí, sí, lindo. Que es difícil de encontrar. Pero sabés que eso es re lindo y se siente. A mí me dice, la gente en la calle me dice, che, se nota que se llevan bien. Pero claro, eso está bien. Es que se nota. Olvídate. Absolutamente. Si no se nota que te sacás los ojos. Totalmente. Mirá, eso traspasa el micrófono y en la televisión traspasa la pantalla. Olvídate. Sonrisas. Hay programas que la gente veía para ver cómo se odiaban. Sí, totalmente. Mirá cómo se miraron. Totalmente. Qué lindo estar como... Tiene el asiento más alto. Saludó primero. No lo dejó hablar. Es una cosa tremenda. Tremenda. Olvídate. Esa, realmente. Así que, bueno, qué momento tenemos con la mamita. Qué momento de operaciones o peretas. Berretas. Porque hay peretas lindas. El poroteo. El poroteo es con munición, viste. El poroteo es con balas de fal. Totalmente. Qué dos semanas, mamita. Sí, lo que nos espera. Mira, porque esto va a ser una masacre. Sí, claro, claro, claro. Lo que está pasando en los partidos. Pero bueno, obviamente... Lo de Massa es fuerte porque puede desestabilizar lo que queda del gobierno. Sí, sí. La última mueca del gobierno depende de él. Y está mostrándoles que tiene ese poder de juego. Sí, claro, claro, claro. Toda esta operación de que me voy, no me voy. Ahora, hoy le comentaba Nelson antes de entrar al estudio, un dato importante, interesante de alguien que, por supuesto, no lo quiera más, alguien del gobierno que no lo quiera más, pero que me da un argumento que es atendible. Escucha. La otra vez, cuando fue lo de Tony Aracre, ¿te acordás que estaba el rumor de que se iba a Massa? ¿Qué pasó con los mercados? Sí, sí, sí. Volaron, ¿no? Volaron. Sí, sí, claro. Una desestabilización, obviamente. Una corrida. No, obviamente. ¿Qué pasó hoy? Nada. Hoy no pasó nada. ¿Qué pasó hoy? Nada. Nada, nada. Entonces, alguien me decía, alguien me decía, una de dos, o Sergio no está más valorado en el mercado como antes, no lo valoran tanto, u otra. Queda claro que lo de Aracre lo armó él. Sí, que era un efecto especial. Porque ahora debe haber avisado que no se va, entonces los mercados ni se inmutan. Alguna de las dos tiene que ser, me decían. Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco y un poco, ya no tiene el efecto que tenía antes, la expectativa que generaba masa, para mí. Sí, sí. Sí, pero de todas maneras, si fuera cierto, les armó un lío bárbaro. Ah, sí, sí, sí. El tema es que a alguien no le creyó que se iba. No, lo que yo escuché hoy es que, a ver, se lo adjudicaban a Gabriela Cerruti el decir que él está encerrado en su cargo, que no puede dejarlo, como que si él lo dejara al cargo, sería culpable de... Claro. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Si masa se da por traicionado, por mal pago, por, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y dice no, porque no me apoyaron, porque esto, porque aquello, porque no sé cuánto, y agarrala. El problema es de, claro, de... El problema es de Alberto, porque Cristina no se va a hacer cargo. Hoy Marcelo Bonelli, colega del diario, gran amigo de la casa, decía que esa frase también se la escucharon a Cafiero, la de, está encerrado en su cargo, y que Cerruti había planteado, esto lo desmienten los dos, Cerruti había planteado el tema de, de que quiere, dice todo lo que dice porque quiere ser candidato. Claro, claro. O sea, se está matando, Cristina. Mirá, el único que está encerrado en su cargo para mí es el presidente. Sí, sí. Y la vicepresidenta. Sí, sí, los dos. Porque ella no puede ser Chacho Álvarez, ella lo hubiera encantado. Ah, pero por supuesto. Ella quiso ser Chacho sin ser Chacho. Sí, sí, por supuesto, no podía ir. Porque le dio portazos para que tenga y guarde, pero no pudo, no podía irse. No, y no podía porque la diferencia es que el candidato lo puso ella. Y por la guita. La devuelve, sin duda. Y todo lo demás. Sí, sí, efectivamente. Ahí es totalmente por la guita, baila el mono y la cámpora. Hay un tema muy fuerte, precisamente porque este tema, este asunto de, siempre en la política hay tensiones, de esta actitud de detestarse que tiene, porque es claro eso. Es decir, ¿quién lo puede querer a la masa? Nadie. Ay, te amo. ¿Quién lo puede querer a la masa? Un individuo así mentiroso, como tanto no es el único, no es cierto, transero. Yo creo que el establishment lo quiere a masa. Le molesta que le digan transero. A masa le lo quiere el establishment. Sí, sí, sí. Yo no, yo lo creo esto, como decís, lo cual habla de lo que es el establishment. Muy hábil, pero perdió, pero rifó su capital en pos del poder, como sea por el poder. Sí, sí, claro, claro. Porque llegó a acumular un 15% de votos seguros a presidente y lo tiró a la basura. Pero por supuesto, obviamente. No tiró a la basura, pero volvió a construir una persona que se remonta desde la nada y vuelve a construir. Y fíjate, están las puertas de... Sí, sí. ...de eventualmente otra candidatura. Por supuesto. Lo que yo no sé es si ese maquiavelismo al palo, la gente te lo recompensa con amor, ¿no? No, 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 porque además... Es muy interesante lo que vos decís, esto que además que nosotros decíamos, eso que traspasa la pantalla y demás, traspasa lo que es masa, digamos, ¿no es cierto? Un hombre sin palabra, insisto, un transero, esto traspasa. Se sabe adentro también. Después puede que vayan todos a él, porque decís, mirá, no tenemos más remedio que sea. Estas son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Es que el establishment lo quiere. No, el establishment es corresponsable del problema también, ¿no? Sí, el establishment apoyó, digamos, muchísimas cosas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? En su esplendor lo apoyó y lo defendía. Me acuerdo que algunos... Creo que todos nosotros hemos tenido discusiones con gente de la Unión Industrial Argentina, además que decían, no, qué bueno. ¿Cómo qué buenos que son? Ahora, vos fíjate, fíjate, ¿no? Hay una cosa muy interesante. Los políticos que logran, aunque sea por su núcleo duro, ser amados. Cristina, la Cristina en el núcleo duro la quiere. Hay gente que la quiere como si fuera Gilda o Santa Rita. Logra eso. Hay otros que entran por vivos. Ah, este es vivo, entonces. Hay otros que entran por ser temidos. Claro, claro. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Es tremendo ese tema, pero no, pero es difícil lograr ser amado por la gente que te vota. No es fácil. No, no es fácil, y sobre todo cuando vos tenés estas conductas tan evidentes. ¿Cómo podés, qué sé yo? Alfonsín. Alfonsín era una persona que vos le veías nobleza. Destilaba. Después se equivocaba, tenía, había cosas y demás, pero destilaba nobleza. Es decir, vos no podías dejar de apreciar un hombre al cual lo criticaba. El chorro no era, murió en la misma casa que vivía y fue y luchó contra los militares cuando tenían poder, se la revancó, fue un demócrata. Pero además vos tenés, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando vos hablás, te habrá pasado alguna vez en alguna circunstancia, en algún, off the record que te encontrabas con alguno, yo me encontré con alguno. Entonces, una vez me decía, no Nelson, por supuesto que era como decían ustedes, porque además, me dice, ustedes podían hablar de lo mal que los trataba Cristina en el apogeo de poder. O sea, nosotros no, cuando venían, ¿te acuerdas cuando hacía eso, o sea, la presidenta que convocaba a los gobernadores? Entonces los gobernadores, una vez me decía, usted sabe que no nos hablaba, usted sabe que nos tenían esperando en un salón. Ahora salgan a ese corralito donde se ponían. Y nos íbamos sin saludar, sin ser saludados. Y los empresarios le tenían terror, la iban a aplaudir. Totalmente. A Gioja una vez, en el mejor momento de Gioja, gobernador de San Juan, lo hizo venir a Buenos Aires, lo hizo esperarla ocho horas en la puerta de la jefatura de gabinete. Lo hicieron quedarse, pese a, bueno, me voy, no voy a tener un problema, y no lo atendió. No, no, no. Lo terminó atendiendo a Valmedina. Totalmente, cosa que ella hacía a propósito. Por eso en Establishment, el ejemplo más conspicuo, o uno de ellos, fue el de Padre de Macri. Cuando dio aquella nota en Noticias que dijo, qué bueno sería que este país lo gobernara alguien de la cámpora. ¿Te acordás? No sé. Que era el pensamiento de él y de algún otro, digamos. Sí, lo que pasa es que hay un sector del empresariado que es muy prevendario, que busca acomodarse para que nada cambie, porque los gobiernos que te cierran las importaciones y que son amigos y arbitrarios, te dan el beneficio y no tenés ni siquiera que competir. Totalmente. Y los tipos mantienen su quinta. Entonces buscan que siga su curro. Totalmente. Entonces el político para ellos es un empleado. Así es. No vaya a ser que se juegue por un cambio, por la gente, no. Entonces le genera incertidumbre a alguien que quiera cambiar algo. Tal es. Fíjate vos el caso de esta empresaria, Bada Vázquez, la que le bloquean la empresa, que está a punto de fundirse. ¿Vos escuchaste alguna acción decidida, sostenida, de la Unión Europea Argentina? No, nada. Un silencio absoluto sobre... Hemos sacado en este programa a dirigentes que estaban siendo claramente perjudicados por el gobierno, que iban a reuniones con el gobierno, esas reuniones fracasaban, los poníamos en el micrófono, les hacíamos preguntas para ver el clima y se cuidaban, no de decir barbaridad, se cuidaban de decir hola. Totalmente. Decían, bueno, no, hola es muy fuerte. El otro día decía algo sobre esto Felipe González, cuando vino a la Argentina, decía, si los sindicalistas, empresarios y políticos dijeran todo lo que dicen cuando se reúnen conmigo a este país sale adelante. Totalmente. Es así. Y es así porque en realidad hay muchas máscaras, pero ¿sabes qué? Creo que la gente empieza a tomar nota muy clara de las máscaras, muy claras, y que aparte este momento, este momento es hijo de todas esas máscaras. Sí, por supuesto, sí, sí, es así, es así. Porque no habría un Milley. No, claro, claro. No habría candidatos de perfil nítido ganando la escena si no hubiera sido por tantos enmascarados. Sí, claro, claro. Me parece. Sí, no, no. Por tanto falso moderado. Es así, es así, pero obviamente es un problema. Cuando vos analizás la situación de las provincias feudales, Tucumán, que te voy a contar vos de Tucumán. ¿Escucharon lo de Uñaco o no? Sí, se tremé. ¿Lo escucharon? ¿Lo quieren escuchar? Sí, escuchémoslo de vuelta para los oyentes. Sí, para los oyentes. No, es que me da como que no lo puedo creer. No, sí, sí, bueno. Un grado alto de incredulidad. No, creé todo. Acá no tenía creer. Qué bárbaro. ¿No es cierto? Este es... A ver, Sergio Uñac no pudo mantener su candidatura por inconstitucionalidad flagrante. Entonces, ¿qué hizo? Vio quién medía mejor, quién era su mejor funcionario, a quién lo merecía, consultó con el partido, no, puso al hermano. Claro, porque quería que estuviera el apellido. Sí, puso al hermano. Porque son como una dinastía, parece, en algunas provincias. Feudos. Claro. Y Rubén, Rubén se llama, ¿no? Sí, Rubén. Y Rubén, el Rubén, que probablemente va a ser el gobernador de San Juan, dio este discurso que haría llorar, pero no de emoción, a Sarmiento, otro sanjuanino. Las circunstancias de la vida me ponen hoy acá y no le voy a sacar el culo a la jeringa. Con el proyecto de Sergio empezamos muchos años, ¿no? Muchos. Y éramos dos boludos nomás. Era él y yo que lo seguía. El gobernador y el candidato a gobernador me han cagado. Pero le vamos a poner onda. Le vamos a poner onda. Y no le voy a sacar el culo a la jeringa. Le aplaude a la gente bien. Impresionante. Impresionante. Ese es un problema. Ahora, ese es un problema de la Argentina. Porque va a ganar. Así como fue en Santiago del Estero. Samuel Hacefura dejó a la jeringa. Bueno, pero para el otro día, cuando esto era una posibilidad y no lo habían oficializado, yo tengo el... A ver, empecé a llamarlos a todos, no contestaba a nadie. Entonces llamé al opositor. Sí, sí. Vos decís, ¿el opositor qué va a decir de esto? ¿Se va a enojar? No. 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 El tipo no le sorprendía. No, nada. Yo le digo, pero me sorprende que a usted no le sorprenda. Sí, sí, sí. Era una cosa, no, pero el Rubén, yo lo conozco. Pero el Rubén lo conozco. Pero usted tendría que oponerse, le decía yo. No, no. Trabajan de opositores. Por eso lo ponemos... Lo que ha pasado en Tucumán, vamos a Tucumán. Lo que ha pasado en estos días con la vena violada. La violó el candidato a gobernador, que es en el frente de todos. La violó el intendente, que es de junto por el cambio, que es candidato a gobernador, con los 20.000 pesos del bono. Tremendo. Es así. Entonces vos te encontrás con la real dimensión del problema argentino. Cuando vos decís, che, escúchame, no son tan diferentes. Más allá que tienen algunos puntos de diferencia. Pero en muchos casos, en esas estructuras... Pero aparte ni lo ocultan, porque le pusieron bono electoral. Electoral, sí. Hacelo unos días antes y ponele, no sé... Sí, sí. Bono electoral. Equiparación salarial. Bono electoral. El otro para... Te reparto guita para que me votes. Entonces el otro para decir, no, nosotros somos diferentes. No, yo hago lo mismo. Es tremendo. Por eso digo, esas provincias, Tucumán, formos... Ponme a casa, formos. O sea, los opositores... Vos no escuchás, salvo uno, ¿no? Ningún opositor importante, no sé por qué, convive... Yo trabajo de opositor, punto y aparte. Bueno, por primera vez existe una presentación formal en la Corte... Totalmente. Pero el hecho de que sea la primera vez que existe la presentación, ya es un indicio de que muchas cosas no están bien. Quiero, obviamente, separar a los que permanentemente luchan. Porque hay casos aislados de políticos que luchan para... O de periodistas o de dirigentes sociales que luchan contra el poder omnímodo que tiene INSFRAN. Pero son casos aislados. Vuelvo al establishment. Yo nunca escuché, a lo mejor no lo conocemos nosotros, y después de este comentario aparecen cosas que desconocíamos y no era buena. A las estructuras institucionales empresariales de Formosa de quejarse de INSFRAN. Bueno, ahora hay un candidato que es un empresario... Uno. Ahora, pues ahora. Ahora, va por el mandato que lo va a llevar a 32 años de poder. 30 años de poder, una cosa que va a ganar, por supuesto. Dios mío. Porque vos para eso tenés que hacer un trabajo de alto perfil, muy sostenido, ¿no es cierto? Muy sostenido. Fíjate vos que cuando hubo las denuncias periodísticas que hemos hecho distintos, distintos medios y demás, todo lo que pasaba en Formosa, vos jamás escuchaste que eso tuviera una consecuencia. Bueno, y ahora tiene la lapicera del Congreso del Partido. Totalmente. Así que... No, estaba pensando que no hay que analizar esta movida de masa porque Cecilia Moró es su espada mediática. No dice eso sin que masa se lo haya transmitido. Y hay que unir eso al comunicado de los gobernadores. Sí. Para mí están secuenciadas estas dos cosas. Sí, sí, sí. Mañana el Congreso del Frente Renovador para presionar a Scioli y al Presidente. Correcto. Y acá voy a agregar algo que por ahí es poco simpático. No. Pero que es... No, no, no. Es poco simpático, pero que es un poco la verdad de la milanesa. Y ahí lo que se juega es, ok, sos candidato. ¿Quién te financia la campaña? Claro, claro. Porque lo que tiene, lo que va a tener... El problema que va a tener Scioli es que va a tener... Lo amenazaron ya con bloquearle listas, con bloquearle financiación, con bloquearle todo. El tema es que ese tema creen ellos, y yo también creo que lo creo así, conociendo cómo se mueve el peronismo y los empresarios, que ese problema se resuelve la primera semana posterior al cierre de listas, cuando lleguen las encuestas que midan que Eduardo de Pedro mide 13 puntos y que Daniel Scioli mide 9 puntos. Es decir, los dos miden muy poco, pero al estar ahí ante un candidato tan flojo, como puede ser Eduardo de Pedro, los 9 puntos de Scioli toman otro valor. Y ahí los empresarios ponen por las dudas. Totalmente. El famoso por las dudas. Totalmente. Hay un hecho de la historia, ¿no? Pero en ese sentido, Masa les pasa el trapo a los dos. Sí, claro. Eso es lo que digo. Masa es el que tiene la financiación. Sí, sí, sí. Pero Masa no puede ser. Candidato, yo no creo que sea. A mí me resultaría difícil. Una paso es un problema para él. Por Grabois, por sectores. ¿Vos crees? Sí. ¿Vos crees que Masa no puede ser? Sí, sí. ¿Sabes qué? Porque el fondo no quiere que sea Masa. Sí, sí, es interesante. Pero además te quiero poner frente a esto. Scioli, que es un tipo también, pero paradójicamente tiene una oportunidad de rehacer. La vida a veces es increíble, ¿no? Porque, claro, tiene una oportunidad de hacer un ejercicio de dignidad. Cosa que no ha tenido a lo largo de toda su carrera. Para decir, señores, yo me planto y voy a ser candidato. Eso le puede dar súbitamente una presencia política. Y te necesitas de dos ejercicios de dignidad. Sí, claro. Un ejercicio de dignidad de Scioli y de Alberto Fernández, que se han arrastrado como pocos... Como pocos... Totalmente. Porque no nos olvidemos las humillaciones a las que lo sometió Cristina Scioli. No, por supuesto. Yo discrepo con lo de que Masa no puede ser. Creo que Masa es un animal de poder. Y aparte, la información que yo tengo es que quiere. Y si él quiere, va a dar vuelta a lo que diga el fondo, a lo que diga la madre. No importa nada. Mira, Cristina, todos podemos tener fuentes informativas distintas. Después las cosas pueden... Puede pasar todo. No, yo... Puede pasar que sea. Hablo más de conociendo al personaje y conociendo a los otros personajes y la necesidad que tiene Cristina, que es muy grande. Sí, por supuesto. La necesidad que tiene ella es muy grande porque ellos pueden perderlo todo. Y saben que pueden perderlo todo. Algunos ya se preparan para perderlo todo. Y sería una cosa... Para la República sería tan bueno, tan bueno realmente, ¿no? Porque generaría la posibilidad de regenerar un peronismo algo distinto. No mucho más porque el peronismo no es una ideología, es una metodología de apropiación del Estado. Qué bueno. Pero escúchame Nelson, tu frase es tan buena que es difícil de creer que, por ejemplo, la Cámpora se haya definido así. Sí, no, no, no. La Cámpora se definió como una agrupación de ocupación del Estado. ¿Te acordás? Sí, 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 claro. Sí, así es. Nacho, esto que dice Nelson, ellos se definen así. Sí, sí, sí. Hay un elemento que habla de su limitación, el acto del 25. El acto del 25 demostró que efectivamente la Cámpora no puede llenar la 9 de julio y, por lo tanto, eso lo limita, lo limita y es un hecho que cometió un grave error, un grave error estratégico. ¿Viste cuando vos vas al todo? En la cancha se ven los pingos, ¿no? ¿Viste cuando vos, una cosa que vos amenaces, ¿no? Cuando vos jugás todo. Es decir, mira, ¿qué llenaron? Media plaza y un poquito de las cuadras adyacentes. Eso es un elemento limitativo absoluto. Y es que ellos son hijos de la financiación de Cristina y de la voluntad de Cristina. Entonces, cuando el dedo de Cristina se debilita y la guita se reduce, también las voluntades. Totalmente, totalmente. Y esta otra cosa de que son como los jóvenes viejos ya. Absolutamente. Porque es una idea tan envejecida. Es más, es envejecida por sobre su generación. Sí. O sea, ellos buscan encarnar, ya por el nombre, ¿no? Cámpora. Bueno. Ellos buscan encarnar una idea del poder que remite a los 70, al autoritarismo, a la violencia política. Creo que Argentina no quiere eso, que los jóvenes de hoy están ya imbuidos de una lógica de funcionamiento de las cosas que vienen de sus celulares. Sí, sí. Sí, claro. Entonces, la cámpora queda como un dinosaurio. No, por supuesto, es así. Son dinosaurios hippies, ponele, pero son dinosaurios. Que ese es un pecado imperdonable del kirchnerismo. Porque Néstor Kirchner, que generó la expectativa de incorporar a gente joven a la política cuando hacía cosas que hace falta, en vez de hacerlo hacia el futuro, los contaminó con el virus del pasado. No, y quieren ser el peronismo de los años 50, ¿te acordás? Néstor Kirchner, traían esas ideas que nos han sepultado en una decadencia. Ideas perimidas, sí. En una decadencia insoportable. Absoluta. Pero aparte, fíjate, cómo la realidad, por cómo funciona la economía del mundo, por cómo funciona la fluidez que le da a todo, la tecnología, es como que los dejó a ellos como una especie de maniquí en la realidad mientras las cosas funcionan por otro lado. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 Cristina. Pero en el medio te obstaculizan el progreso, te obstaculizan tus decisiones económicas, tus decisiones personales, saquean el Estado. Exactamente. Por supuesto, efectivamente, porque viven de eso, con lo cual se genera todo un tiempo. Es casi parasitario. Parasitario. Por eso la lucha es esperada, porque una cosa, cuando vos tenés un concepto democrático, bueno, yo digo, acá estoy transitoriamente, esta idea de que el Estado es mío, no sé cómo. Claro, como transitorio, te dices. Sí, yo me tengo que quedar para siempre. Obvio, obvio, absolutamente. Bueno, vamos a mandar saludos, que ya somos a 2700. Para un viernes es un montón, el SM está volando, mirá cómo está. Eduardo Oscar, Pablo Torrijo, Jesús Rodríguez, Patriz Sánchez, Alicia Escaiano, Dovo Argento, Rosana Firpo, Jimmy Patín, Paz de Luz, Hilda Stañaro, Lucía Cavalcante, Telma Piscinis, y hay nuevos. Hay gente, ¿no? Juana Inés Frías, Mabel Espinosa, César Mosso, Adri Brian, Rodolfo José, Barbacil. Claro, claro. Bueno, el señor no demuestra interés. Cristina, para los nuevos, un beso sonoro. Un beso sonoro para los nuevos, a ver. Estás siguiendo. Dale, dale. ¡Ay, qué bueno! ¡Bravo! Mario Famá. Muy bueno. Escuchá, porque acá hay un mensaje para vos, Cris. Qué bueno. Especialmente para que veas que no solamente tus amigos te elogiamos, sino que todo el mundo te elogia. Están elogiando tu editorial. Amo los editoriales de Cristina y de Andrea Luchetti. Muchas gracias, Andrés. Saludos. Muchas gracias. Especiales piden también tu beso sonoro, que lo acabas de dar. Otro más para los que piden. Mariela, a Sandra Gatti, a Silvia Salas, Miguel Quintero. Bueno, muchas gracias a Cris. María Hernández, esa es nueva, o al menos yo no la leí, perdón. Mónica Maldini. Sí, sí. Bueno, nada, un montón. Un montón son... Entre ellas veo, por algunos nombres que me acuerdo, de muchas Mabeles. No, no, Mabeles está lleno. Amigo, amigo. Mabeles está lleno. Hoy hubo un momento que nos contaba Manu Adorni que quieren ponerle etiqueta frontal a los huevos y me Mabelicé. Un ataque de Mabelizamiento. No, no. Salió la Mabel que yo... Viste que el increíble Hulk era como un profesor súper tranquilo y no era él cuando se enojaba, yo soy Mabel cuando me enojo. Sí, sí, impresionante. Me sale, viste, del alma. Eso del huevo, además que si hay un alimento... O sea que el huevo tuvo toda una controversia falsa con el tema de que, bueno, no coman la yema, que es riquísima en proteína y en vitamina, vitamina para la vista, además que es buenísima, además así que... Sí, 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 sería un disparate de los... Dios mío. Bueno, entre tantos disparos que acá... El argentino... Etiquetaba frontal a los huevos. Chicos, no está Ariel. No. Pero... Pero sí. Pará, mirá, ahora le presento, pero pará, acá nos dicen algo porque esto es un concepto que quiero que la gente también incorpore. Acá dicen, tendrían que hacer un programa Nelson, Cristina y Orteli. Bueno, este es un programa... Claro, pero por supuesto, el pase es un programa así. Sí, sí, obviamente. No, gracias por el cariño a Rodolfo Barbacil, pero este es un programa... Sí, el pase. Sí, claro, es como nuestro programa. No, pero que siempre en los cumpleaños nosotros tenemos... Nos dejó la canción de Ariel Tarico, pero como en los cumpleaños le dedicamos unas palabras a nuestro compañero que cumpleaños, aunque él no esté. Ah, bueno. A que es Ariel Tarico, que hoy cumpleaños. Claro. ¿Cierto? Quiero decir esto de Ariel, ¿no? Porque me toca muy de cerca, porque me permitió la vida ser el vehículo para que él entrara a la televisión. Increíble. No con lo que fue Nelson K, que fue una creación fenomenal. Impresionante. Ariel es una personalidad fantástica, que lo vemos todos aquí, primero porque es una muy buena persona. Tímido, callado. Increíble eso también. Encimismado, todo el tiempo informándose, con una capacidad de información y de análisis que es fenomenal. Y además esa capacidad de descubrir la psicología del personaje. Entonces, nos permite además algo único que tiene este pase, que por eso además dura tanto, porque es un segmento informativo. Sí. Fíjate vos, que para nosotros... Que la pasamos bien. La pasamos bien. Nos informamos. Podemos tocar un montón de temas. Sí. Con diversión y demás. ¿No es cierto? La persona que escucha el pase no solamente se divierte, se informa. Sí. Así que es alguien de un enorme talento y un futuro fenomenal, profundamente afectivo, y además un ser humano con su familia, con su mamá, con sus tías, con su esposa, con sus hijos. Un ser humano espectacular y un talento espectacular. La verdad que aunque no esté Ariel, porque no está él, pero creo que los oyentes están disfrutando este homenaje con mucho amor para Ariel, entonces es justo que lo hagamos nosotros también. Yo lo admiro mucho, mucho, porque siento que él tiene una capacidad de los buenos escritores, que es meterse al alma de los personajes que imita, porque ni siquiera lograr la voz perfecta o la respiración o el tono o la risa sería suficiente, más que una mímica, sería una buena mímica, si él no tuviera la capacidad de improvisar en tiempo real sentimientos, reacciones y el trasfondo de esa persona. Lo que lleva no solamente a una búsqueda de información incansable y permanente, te diría que por momentos peor que la nuestra, porque es biográfico el trabajo que tiene que hacer, sino también la de la comprensión política. Entonces, la verdad que su talento yo no lo vi nunca, no lo vi en mi vida en una persona que hace humor, y si pones eso, que es un talento inconmensurable, a la par de su humildad, la humildad bien entendida. Sí, sí, exactamente. Su compañerismo, su generosidad, su paciencia con todos nosotros para poder enganchar, y que le exigimos, porque a veces salimos con alguna que por ahí ni la espera. Entonces, la verdad, yo creo que es un honor enorme para nosotros estar a su lado, y disfrutar también de esta amistad sobria que él ofrece, pero que es sincera como el pan. Muy bueno. Totalmente, totalmente. Bueno, vos Ignacio, vamos. No, yo la verdad que no lo conocí a Ariel antes de arrancar acá a trabajar, arrancamos en pandemia, era más difícil, más complejo. Le soy absolutamente sincero, por lo general no he logrado tener mucho feeling nunca con los humoristas, me cuesta entrarles, me cuesta acercarme, y con Ariel pasó algo totalmente a la inversa. Él fue el que se acercó, y el que de alguna manera me generó un cariño especial, muy especial, es de las personas más buenas que yo he conocido en este ambiente. Como el pan. Exacto, y no tiene dos caras, y eso es muy importante, es una sola cara, Ariel. O sea, tiene mil caras para su trabajo y una sola como persona. Exacto. No es careta. Exacto. Y eso, bueno, eso abona porque me llevo bien con él, la verdad. Y voy a agregar, ¿sabes qué? La honestidad intelectual. Se la miré, absoluta. Porque tiene una gran honestidad intelectual a la hora de sacar de sus personajes todo lo que tenga que sacar, sin poner pensamientos propios a veces. Por supuesto. Es totalmente honesto cuando hace una representación. Así es. Sí, yo he aprendido mucho de él, e incluso creo que he aprendido mucho más cuando me he diferenciado de él también. Claro, claro. No he compartido una opinión y el tiempo generalmente le suele dar la razón a él. Sí, sí, tiene un ojo fenomenal. Yo tengo muy en cuenta el radar de Ariel, es un radar que he incorporado a mi vida. Fenomenal, fenomenal. Hermoso. Así que lo vamos a culminar este recuerdo. ¿Qué nos dejó? Con lo que nos dejó, ¿no es cierto? ¿Qué nos dejó, Ariel? Dale, vamos. ¿Qué nos dejó? A ver, sí, yo tengo el tema, se llama, escuchen bien, juntos a votar, la banda se llama Banda Chetos Blues. No me muero. Y cantan, atención, atentis, cantan, Mauricio Macri, Horacio y Lilita. ¡Cortirío! Juntos a votar. Vamos, vamos, vamos con el... Vamos. Quiero empezar cantando yo, así que perdón, dame el micrófono, no acapares todo. ¿Vos no te gusta dialogar, Mauricio? Tu momento ya fue, es momento de otra cosa. ¿En qué te has convertido? ¿En qué te has transformado? La transformación no para. Basta, meto publicidad en todos lados. Diálogo, consenso. El pelado me garcó, pero hoy sé cuál es mi rol. Me muero. Hoy tenemos que acordar, yendo juntos a votar. ¡Mira, bueno, Raquel! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. He intentado yo meter un amigo cordobés. No me hagas reír. Pero se ha enojado juez, y ahora vamos con expert. Nada como ir juntos a votar. Me muero. Y transformar la ciudad. Me muero. La transformar la ciudad. Nada como ir juntos a votar. Qué bueno. Y peroncho derrotar. Con Vilei y con Bullrich. Y la virgen de Itati. No. Nada como ir juntos a votar. ¿Me siguen? ¿Quieres romper todo, Horacio? No, no puede ser. Yo quiero romper, pero es para ampliar. No me muero. Ah, no, sí, se siguen peleando. Así yo rompo. ¿Está? ¿Me siguen? Junto avanza libertad. Y mi primo en la ciudad. Y mi primo en la ciudad. Me muero. Hoy Lilita a mí me pega. Pero eso a mí me frega. Soy Batman. ¿Qué va a ser? Si vos sos Batman, yo soy el guasón. Vamos todos. Nada como ir juntos a votar. Esa, vamos todos. Qué graciosísimo. Y Peroncho derrotar. No, mira, lo hace los coros con Lilita. Ganaremos el país. Dios mío. Me lo dijo Dios a mí. No, no. Nada como ir juntos a votar. Al pelado. ¿Ah? Esquiareti entra en el combo. Esto es yo que hago quilombo. Nada como ir juntos a mezclar. Ampliar, a dialogar. Tenemos que transformar. Tenemos que ser capaces de incorporar amor irreal. Ampliación del espacio. Lo va, está pelado. Insaciable. Me voy a poner a rezar. No. Muy bueno. Qué tema. Chicos, paren las rotativas porque está Ariel Tarico con nosotros. Feliz cumple, Ariel. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Gracias, gracias. Me estoy sacando acá la máscara de Alberto. Me imagino, me imagino. Si hoy los veía grabar en el canal, van a ponerse todo eso, mamita. Tremendo. Sí. Sí. La verdad. Muchísimas gracias por los saludos a todos los oyentes. Por favor. De los oyentes que son por miles. Yo creo que todos, primero te queremos decir que te queremos mucho y que tenemos una admiración total por tu talento, pero sobre todo nos honra ser tus compañeros porque sos un gran tipo y todo ese talento enorme tiene el tamaño de tu corazón, que también es enorme. Bueno, muchas gracias, Cris. Yo también la paso bárbaro todas las tardes. Nos divertimos mucho y, bueno, estoy feliz de estar festejando acá el cumpleaños laburando, que es lo más lindo, el mejor regalo. Lo más lindo, lo más lindo. Y acá también estuviste presente, ¿no, Nelson? Así es, absolutamente siempre. Así que es una gran alegría que estés con nosotros y todos suscribimos lo que dijo Cristina, que resume absolutamente el pensamiento de todos, Ariel, los que tenemos la fortuna de trabajar con vos, ¿eh? Muchísimas gracias y esta noche paga Subiratsu una cena. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, escuchame, ya que estás ahí, ya la yapa y terminamos antes de sacarte todo. Contate el chiste, Carlos, ¿sí? Así es, ¿qué tal? Tantiaguri a ti. Sí, felicitaciones. Tantiaguri a ti. Ariel, Tantiaguri a Ariel. Vamos, vamos, vamos. Ojo con el chiste que contaste. Así es, muchísimas gracias. No, felicitaciones para Taricco, con doble C. Muy bien, muy bien. Que no es Taricco, como dice Milita Carrió. Claro, 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 claro. Pero bueno, tengo que agradecer a una cantidad de oyentes. Enorme. Me ha llenado la casilla de mensajes, enorme. Gracias a los oyentes de YouTube, a todos los que siempre me vienen escuchando. Yo también estoy emocionado porque nunca pensé que iba a ser un editorialista reconocido en la calle gracias a la radio. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Bueno, resulta que estaba el señor en el quirófano, ¿no? Sí. Y entonces, de golpe se despierta y dice, ¡ay, doctor, salió bien la operación! ¿Qué, doctor? Yo soy San Pedro. ¡No! Purísimo. De cumpleaños, Carlos. ¡Dios mío! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Feliz cumpleaños, Ariel! ¡Gracias!